¡Suscríbete al canal! Voy a encontrarlos Y a matar Hasta El último De ellos The Last of Us 2 El último de nosotros Parte 2 Representa El cierre de una historia Fantástica De la inspiración De grandes creativos En Naughty Dog En exclusivo Para Playstation 4 Posiblemente Posteriormente Lo veamos En Playstation 5 También The Last of Us Es el cierre De un proceso creativo De más de 3 décadas Por parte de Naughty Dog Mostrando su buen hacer En el terreno de los videojuegos Su innovación Su inventiva Y su no temor A generar nuevos elementos Y nuevas narrativas En el terreno de los videojuegos Mostrar Como Pueden arriesgarse A denotar elementos Absolutamente polémicos Trabajando temas Muy fuertes Pero sin perder Ni un ápice De la aventura De esa gran Genialidad propia En la jugabilidad A los juegos De este gran estudio Así que The Last of Us Estará En Doctor Karam 8K De estreno Los espero Doctor Karam 8K Porque la vida Es juego ¡Suscríbete al canal!